Asimismo, comprendo el interés suscitado en los medios de comunicación a raíz de la información que se ha ido publicando sobre determinados extremos de los supuestamente secretos del sumario de la denominada Operación Lezo. También forma parte del legítimo equilibrio democrático el papel de la crítica periodística desde los medios de comunicación, instrumentos fundamentales para sostener un Estado de Derecho. Sin embargo, convendrán conmigo que no todas las posiciones defendidas por los distintos portavoces de las diferentes formaciones políticas gozan del mismo rigor y que no todos los periodistas ni todos los medios aciertan siempre en sus crónicas o en sus críticas. Por tanto, desde el absoluto respeto y la máxima consideración, permítanme decirles que he echado en falta ese mismo respeto y consideración en mucho de lo que he oído y leído en los últimos días en torno a la mencionada entrevista, su convocatoria, su contenido y sus consecuencias. Pero vayamos a los hechos. Como ya les he dicho y he repetido en numerosas ocasiones en los últimos días, el pasado 8 de marzo recibí en mi despacho de la Secretaría de Estado de Seguridad al director de Estrategia y Operaciones de Mercasa. La reunión se solicita por este señor a principios del mes de enero a través del gabinete de la secretaría, reiterando la petición a principios del mes de marzo. Se le comunica por los responsables de la elaboración de la agenda que resulta complicado encontrar un hueco para dicha reunión, a lo que responde el directivo de Mercasa, que no requiere más de unos minutos para saludar y proponer una posible colaboración entre dicha empresa pública y la Secretaría de Estado. Finalmente, se fija la reunión para el reiterado día 8 a las 9.30 horas de la mañana. La reunión comienza finalmente pasada las 9.40 minutos, al terminar de atender una llamada telefónica que recibí en ese momento. En la misma me manifiesta que solo quería saludarme después de más de dos años sin vernos, aproximadamente los que van desde las elecciones municipales de 2015. Nos conocimos a principios de 2012 en una Junta General de Mercacórdoba, empresa pública participada al 51% por el Ayuntamiento de Córdoba y el 49% de Mercasa, de la que este señor era vicepresidente y que yo presidía en calidad de alcalde. Me manifiesta que le habría encantado felicitarme con anterioridad, pero que resultó imposible por desconocer mi número de teléfono y por haber estado fuera en el mes de diciembre. Me preguntó de forma protocolaria por mi nueva etapa profesional y me manifestó su intención de introducir mejora en los sistemas de seguridad de los mercados dependientes de la sociedad y la que era directivo, ante las nuevas amenazas que todos conocemos. Le dije que estaríamos encantados de asesorarle en esa materia, como ya hacemos con otras entidades, y que deberíamos fijar las personas que asumieran dicho trabajo. Le pregunté a sí mismo por unos proyectos que estaba impulsando Mercasa junto al Ayuntamiento de Córdoba y que se habían presentado en algunos medios de comunicación en fechas recientes. Me manifestó que se estaba ultimando la negociación con el equipo de Gobierno de dicho ayuntamiento y algunos socios privados y que en breve estarían culminados. En torno a las 9.55 nos avisaron que era la hora tope para llegar a la comisión de secretarios de Estado y subsecretarios en el complejo de la Moncloa y nos despedimos manifestándome su interés por tener una reunión más extensa, donde poder abordar la colaboración a la que antes me he referido. Ahí terminó la reunión. Una reunión que estaba agendada, que se celebró en mi despacho oficial, a la vista de todos los trabajadores de la Secretaría de Estado y que jamás se ha ocultado. Transcurridos 42 días desde la reiterada y famosa reunión, se produce la detención de varias personas, entre ellas Pablo González, en el marco de la denominada Operación Lezo. Esa misma mañana comunico al ministro del Interior, por si pudiese ser relevante, los hechos que antes le he descrito, información que también trasladé al director del Gabinete del Ministro y al director adjunto, mientras recibíamos información de las actuaciones que se iban desarrollando a lo largo de la mañana y que se prolongaron durante todo ese día 19 y lo sucesivo. Creo que fue el viernes 21 cuando empezaron a circular por algunos medios de comunicación informaciones supuestamente pertenecientes al sumario, también supuestamente secreto, de la citada operación. En la misma se deslizaba la posibilidad de que se hubiese producido una reunión de uno de los detenidos, sin determinar quién, con un secretario de Estado tan poco identificado. Previa consulta al ministro, consideré oportuno informar al director de comunicación del Ministerio del Interior de la asistencia de la reunión del día 8 y le autoricé a trasladarlo a los medios de comunicación de la forma que considerara más adecuada y sin ocultar ningún aspecto de la misma. Así se hizo el sábado 22 de abril, sin que nadie tuviese que especular, investigar o deducir absolutamente nada. Desde ese día se ha atendido a todos los medios que lo han solicitado y que las obligaciones ya contraídas han permitido. Nada se ha ocultado y nadie se ha escondido. Desde ese día hasta hoy he oído y leído de todo. Miren, aún hoy, después de todo lo dicho, de todo lo escrito y leído, aún no sé de qué se me acusa. Uno entiende ahora mejor a Calderón cuando ponía en boca de ese gismundo aquel qué delito cometí contra vosotros naciendo. Insisto, señorías, ¿de qué se me acusa? ¿De ordenar mal mi agenda? ¿De recibir a un alto directivo de una empresa pública? ¿De no pedir a la policía judicial la ficha de las personas a quien recibo? ¿De no inmiscuirme en las investigaciones de la UCO? ¿De inmiscuirme en dichas investigaciones? ¿De, además de inmiscuirme, revelársela a una persona investigada? ¿Ustedes saben que eso es un delito muy grave? ¿Lo creen? ¿Serán capaces de sostenerlo hoy aquí? ¿De ser de Córdoba, de provincias, como también se ha dicho como justificación a todo lo ocurrido? Les pido, les ruego, que sean claros en su acusación. Yo les he dado toda la información, toda la que tengo, toda la que puede haber. Ni conocía ni debía conocer la existencia de esa investigación. De hecho, ese es uno de los cimientos de nuestro Estado de Derecho. Que nadie del Gobierno, incluido el ministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad, interfieran ni conozcan las actuaciones que la policía judicial realiza en auxilio y bajo dirección de la autoridad judicial. Para quienes no creemos que Montesquieu ha muerto, respetar esas funciones resulta fundamental. Y si tuviera la tentación de inmiscuirme en alguna de sus investigaciones, la ley establece controles y sanciones para que yo no lo haga y para que los funcionarios no aceptaran en ningún caso ninguna presión. Y créanme, ni los funcionarios de la UCO, ni de la UDEF, ni de ninguna otra unidad de policía judicial merecen que se dude de su trabajo y de su lealtad a jueces, a fiscales y a la ley. Y si nada conocía de la operación Lezo, ni de ninguna otra, ¿qué podía contarle yo a este o a otro señor? Que además no tenía, que yo sepa, ninguna causa judicial abierta y era un alto cargo de una empresa pública. ¿Por qué debía negarle una reunión? Señoría, desde el punto de vista jurídico, creo que mi conducta no admite reproche alguno, pero lo dejo a su consideración y me gustaría escuchar sus argumentos. Por mi parte, he tratado de aportarle razones legales, objetivas, para sacar del error en el que alguien pudiese encontrarse sobre la relación de las unidades de policía judicial, especialmente la unidad central operativa de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado de Seguridad. Espero haber conseguido convencerles de que tanto el secretario de Estado, como los agentes de la UCO, como el juez y los fiscales, conocemos la Constitución y sus normas de desarrollo y las cumplimos. Pero en el caso de que no sea así, me gustaría realizarles algunas reflexiones basadas en las más primarias leyes de la lógica. Hasta ahora, que yo sepa, uno de los elementos básicos en la credibilidad de un medio era la imagen del documento del que se extraía la información. Ya saben, la garantía de la veracidad de una información. Algo que hasta hace poco era muy importante. Hoy aparece en un importante medio de comunicación referencia a otro caso, en otro lugar de España. Y aparece el informe, el documento del que se extrae la información. ¿No han echado en falta ese mismo documento en las informaciones a las que nos referimos? ¿Alguno de ustedes ha visto esas imágenes en los últimos días? ¿Alguien ha visto el famoso sumario que todo el mundo dice tener, pero que no aparece al lado de ninguna información? ¿No les resulta extraño? No ya que se haya filtrado. Eso ya dejó de ser extraño en este país hace mucho tiempo. Me refiero a que quien dice tenerlo y compromete su credibilidad con ese contenido, no lo muestre. ¿Consideran que eso es normal? Para mí no lo es. ¿No creen que es posible que alguien, de quien nadie duda por lo visto, está queriendo construir un relato con fragmentos del sumario, aprovechando que es secreto y que nadie puede rebatirlo, para mantener esa tormenta mediática a todo lo que dé, precisamente para diluir la verdad? ¿No les parece que alguien se está aprovechando de que en el momento en el que nos encontramos, para todos, sea más importante lo que parece verdad que la verdad misma? ¿De verdad que no tienen la misma duda que yo? Decía Albert Camus que un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo. A lo largo de los últimos días me he preguntado en muchas ocasiones qué podría haber hecho, qué haría si pudiera dar marcha atrás. Y créanme, si tuviera la misma información que tenía ese día, habría hecho lo mismo. Mantener una reunión que había cerrado mi gabinete, atender a un alto directivo de una importante empresa pública y nada más. Con lo que sabemos hoy, pues ojalá se hubiese evitado. Pero fíjense, si pudiera dar marcha atrás y para evitar esa reunión hubiese tenido que incumplir la ley y conocer las investigaciones de la UCO, preferiría que se repitiese este calvario que estoy sufriendo desde el sábado pasado. ¿Cuál ha sido mi actuación en todo este proceso? A lo largo de estos días no ha sido por mí o por mi carrera política por la que he sufrido. Yo lo tengo asumido desde hace tiempo y especialmente desde que acepté este nombramiento. Ha sido en las conversaciones con mi mujer y con mi hijo en las que he sentido el sufrimiento cruel de que no es capaz de explicarles qué está pasando o qué va a ocurrir. Ha sido pensando en mis padres, en mis amigos, en las personas que me aprecian cuando realmente he sentido el dolor de la injusticia. Ahora les pido altura de miras, respeto a las normas de la democracia y respeto a las personas. No somos bestias salvajes. No nos tratemos como si lo fuéramos.